Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más, una vez más a MagiBlogTK, hacía muchísimos, muchísimos meses que no traía el mazo de bribones aquí al canal, uno de los mejores mazos de estándar y ojo, también de histórico, se está jugando mucho y es bastante bueno el histórico, a ver si un día os traigo la versión de histórico que os va a gustar, porque mucha gente, este mazo se lo montó en su momento en Magic Arena en estándar, porque bueno, no tiene demasiadas raras y míticas, es un mazo más o menos fácil de hacer y es muy bueno, y a lo mejor ahora cuando en septiembre derrote estándar, este mazo dejará de ser legal en estándar, seguirá siendo legal en histórico y a muchos os va a interesar, estoy seguro de ello, así que bueno, sí, sí, tendré que traeros versión de histórico de este mazo. No me enrollo más con lo de histórico o no histórico, vamos a centrarnos en el vídeo de hoy, en el mazo de hoy, Bribones, sin duda uno de los mejores mazos de estándar, quien diga lo contrario está equivocado, de hecho, el último Pro Tour lo ganó Bribones, o sea, cuando ya todo el mundo había enterado Bribones, yo siempre he defendido Bribones, siempre he dicho, me parece el mejor mazo de estándar, lo llevo diciendo, podéis buscar vídeos y vídeos míos de hace meses y meses y meses, desde que el mazo existe, llegamos ya con él muchos meses, o sea, a lo mejor casi ya un año, ¿no? Casi ya un año, de hecho, yo siempre he dicho que para mí es el mejor mazo de estándar porque puede con todo, tiene salidas brutales, tiene salidas que son casi invencibles y puede ganar a cualquiera, ¿no? Tiene de todo, tiene contrachizos, tiene anticriaturas, tiene buenas criaturas y tiene ventaja de cartas, ¿vale? Con adentrarse en las fábulas y las nuevas de una mente que antes no se jugaban y ahora ya sí que se juegan, ¿no? Los contrachizos se pueden llevar más, se pueden llevar menos, esta versión que vamos a jugar lleva un par de disputas místicas, un no dijiste por favor, un golpe altanero, sobre todo el más importante de todos los contrachizos que lleva el mazo es ahogar en el lago, que además de contrachizos anticriaturas, entonces te da esa versatilidad que tanto deseas, ¿no? Supongo que no hace falta hablar mucho del pack de criaturas, 4 saltavientos tritón, 4 sicarias del gremio de ladrones y 4 ladrón sagaz planeador y punto, ya está, el mazo lleva 12 criaturas que ganen, ¿vale? Que puedan atacar, digamos, ¿no? Porque también lleva cangrejo de las ruinas. Yo recuerdo haber dicho en su momento que no me gustaba el cangrejo de las ruinas y que yo no lo metería en bribones. Pues parece ser que yo estaba equivocado porque al final, con el paso de los meses, como digo, todo el mundo lleva el cangrejo en sus mazos de bribones. Y de hecho, es bastante habitual que bribones gane por dequeo, gane quitándole todo el mazo al rival antes que atacando, ¿no? Así que, mira, en esta estaba yo bastante equivocado. Por cierto, a lo mejor os preguntáis, oye, ¿y por qué llevas lurus de compañero? ¿Se puede no llevar lurus de compañero? Sí, de hecho hay otra versión de bribones que no lleva lurus de compañero y entonces puede llevar Zaret San, ¿vale? De criatura, que es una criatura de coste 5, ¿no? ¿Cómo se escribe Zaret San? Bueno, por eso cómo se escribe. Ah, bueno, a lo mejor no me sale porque tengo lurus de compañero, pues ya sabéis. Zaret San y también se puede meter también el otro bribón que cuesta incoloridos negros y que su fuerza es igual al número de tipos de cartas en los cementerios, que aguanta 3, que tiene vuela, vínculo vital y toque mortal. Ese bicho no me acuerdo del número ahora mismo, ya sabéis. Que con lurus de compañero no puedes llevarlos, ¿no? Entonces esa otra versión se juega mucho menos prácticamente, no se juega la principal, es esta de aquí. Y luego de anticriaturas, pues un par de actos desarmado, un par de eliminar y ya está. Y a correr. Yo creo que una de las ventajas de este mazo es que es bastante modificable a vuestro gusto. O sea, podéis llevar más anticriaturas, menos anticriaturas, más contrahechizos, menos contrahechizos, un poco a vuestro gusto. Yo esta versión la he estado probando, me ha ido bastante bien, la verdad es que lleva un poquitito de todo. No lleva ni muchos contrahechizos, ni muchos anticriaturas, pero es suficiente. Si con que tires un anticriaturas y un contrahechizo en el momento clave, dos hechizos de ese estilo, suele ser una partida ya que se va a poner muy hacia tu lado. Y luego ya con la partida, cuando alcanzas ese turno 5 o 6 y haces el primer adentrarse en las fábulas, es cuando parecía a lo mejor que te ibas a quedar sin fuelle y ya el mazo se rehace y acaba remontando y ganando muchas partidas de esa manera. O acaba ya, digamos, terminando de rematar al rival, con esa ventaja de cartas de adentrarse en las fábulas, que es una de las cartas más importantes del mazo. Es la que te da ese fuel, ese combustible para que nunca se te acabe la energía del mazo, digamos. Voy a utilizar la palabra energía, no sé si es la más adecuada. ¿Me faltan dos cartas en el banquillo? Pues sí, por algún motivo el banquillo tiene 13 de 15 cartas. No sé qué es lo que puede faltar ahora mismo, no sé por qué faltan dos cartas en este banquillo. Lo siento, lo dejo así. Supongo que no os va a importar. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, en la descripción os dejo el listado completo del mazo exportable a Magic Arena, para que podáis exportarlo, probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Y esas dos cartas de banquillo que faltan, pues nada, metéis un acto desarmado, un eliminar más, para tener un grupo más de anticriaturas, quizás a lo mejor algún contrahechizo más, una disputa mística más, para que llevarlas cuatro o algo así, y ya estaría. Realmente no tiene mucho misterio esas dos cartas que puedan faltar, que va, no sé por qué faltan dos cartas, sinceramente. Bueno, ya sabéis, debajo del vídeo el listado completo del mazo. Y ahora os dejo con las partidas, espero que os gusten. ¡Buah, manoplón! La mano invencible. Empezamos a lo tonto, a hacer directos en Twitch hace un año y medio, y mira hasta dónde hemos llegado, ¿eh? Buenas, el mansi, ¿qué tal? Bienvenido. Pero yo ni me quería hacer directos en Twitch. Lo que pasa es que Twitch tiene cosas guays, y tenían los, ¿cómo se llama esto? Los Twitch Rivals, ¿no? Hicen un Twitch Rivals de Magic, regalaron un montón de premios y de recompensas a todo el mundo, y yo dije yo, pero bueno, ¿por qué yo no estoy ahí? Soy tonto, ¿podría estar? Y en lugar de estar ahí en el Twitch Rivals, que era gratis, simplemente por ser creador de contenido en Twitch, ya te invitaban, jugabas un torneo con profesionales, te daban premios en metálico si ganabas, premios en metálico muy gordos. Vamos a robar, a ver qué sale. Total, tampoco tenemos nada. A jugar tierra girada y ya está. No, con el cangrejo, no, con el cangrejo, no. Dios, no quería atacar con el cangrejo también. Y eso, yo lo hice por el Twitch Rivals, porque dije, guau, premios gratis solo por ser creador de contenido en Twitch. Me meto en Twitch, pues hace un año y medio que no hacen un Twitch Rivals. En España nunca ha habido mucha cultura de lucha libre, ni de wrestling. Entonces, la gente que llevaba eso aquí a principios de los 90, en la televisión, lo llamó Pressing Catch. Y de ahí se quedó ese nombre que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con... Ese nombre no se usa en ningún sitio del mundo, excepto en España. Aunque lo del catch, el catch sí que se usaba. Sobre todo en los años 70 en Estados Unidos, el catch as you can catch, la expresión, ¿no? Y lo de pressing no sé exactamente dónde se lo sacaron aquí en España, pero era una cutrez. Sí, el programa se llamaba así, Pressing Catch, tenían Pressing Boxeo, Pressing no sé qué, y de ahí se quedó el nombre de Pressing Catch. Catch sí que es una expresión que se usaba en Estados Unidos al referirse a la lucha libre. El catch as you can catch, que decían, ¿no? O sea, algo así como agarra como puedas agarrar, ¿no? Porque es un deporte de contacto físico. Da igual si esta partida la vamos a ganar igualmente. Si tenemos un manoplón. Esta es una White Winnie, ¿no? Esta carta funciona en este mazo, la verdad. Parecía que no, pero sí que funciona. Sí que es buena. Cuando la vi las primeras veces dije, ¿pero esto qué pinta aquí? Vamos a jugarla, que no tenemos nada. Lo que no tenemos son counters. Mira, una de las cosas que tiene Bribones es que puedes vivir sin counters. No pasa nada. Esta vez con el cangrejo no voy a atacar, lo prometo. Vale. No atacamos. La verdad es indestructible. Creo que no voy a atacar este turno. Tendría que haber hecho al revés. Haber atacado con el ladrón... Nah, pero es que quería conservar el ladrón, sinceramente. Esa es la razón también. Le quedan 36 cartas en el mazo, pero le podríamos dequear fácilmente con lo que tenemos en mano y dos cangrejos, ¿eh? Ya, es que hay que atacar con los cangrejos. Ey, Unaiso, muy buenas. Y bueno, buenas a todos. Muchísimas gracias por estar por ahí. Se agradece un montón. Ahora sí que lo vamos a matar. Aprovechamos que está girado. No, espérate, se tiene un Alseide. Ay, otra vez, Dios. Aprovechamos que está girado. No, que le quede una llanura enderezada. Ay, Dios. Si es que soy un torpe... Lo he hecho a aposta, ¿eh? Lo he hecho a aposta para que el rival piense que soy un poco tonto. A ver, Matthew me invita a cenar el Five Guys. Me encantaría un Five Guys ahora. ¿Alguna vez en tu pueblo montando en bici te has estampado contra una zarza? Contra una zarza específicamente no. Pero contra el resto de cosas contra las que uno se puede estampar en el pueblo, sí. Buenas, Pavlovsky. Buenas, Meser. Un saludo a todos. Buenas noches. A ver, dice Leandro. En Argentina siempre fue catch popular por Titanes en el ring. Un programa de TV y luego 20 años luego 100% lucha. Otro programa, pero no... Resumiendo, ¿vale? Resumiendo. Y ahí leo rápido lectura en diagonal. No sé cómo lo llaman. Jo, está pesadito este rival, ¿eh? No sé cómo vamos a ganar esta partida. Le queda una carta en mano. Lo malo es el perro. Si ataca con el atrapachizos voy a bloquear al atrapachizos. Sí, es que al final nos acaba ganando. Es que se gaste el perro. Tenemos que hacer adentrarse en las fúbulas. Y además también reducimos un poquito la cantidad de daño que recibimos. También... Nah, es que sí, hay que hacerlo así. Hay que hacerlo. Ahora matamos el atrapachizos de élite, creo. Uh, qué buen robo, ¿no? No, pero no me llega el maná. Pues vale. No me llega el maná, pues robamos cuatro cartas. Y entonces ya veréis cómo sí que me llega. Al menos para una de las cosas que quería hacer, que es matar. Matar el atrapachizos de élite. No, pero no vamos a matar, claro. Porque no nos llega el maná. Ahora lo que voy a hacer es jugar otro ladrón de estos. Nah, no gano, ¿eh? No gano. Es que no sé jugar este mazo. Lo estoy jugando como un... Como un chimpancé con una escopeta. Es más o menos el nivel de juego que estoy demostrando en esta partida. Le quedan 17 cartas en el mazo, ¿vale? Siguiente turno, le quedamos otras. Hombre, podríamos ganar por de que, ¿eh? Y Leandro con la carta del féretro. Cuando puedas, muéstranos más vídeos de pelea. Voto por directo de Wrestling. Algún día. Ya ataco con los cangrejos porque no fear. No tengo miedo. Tatanka y Yokozuna. A ver, yo recuerdo que la lucha libre de USA la transmitían en la parabólica de el sábado mundial que también ponían en Venezuela. Celta pregunta que si sigue jugando al Raid Shadow Legends. Prácticamente no. Aunque jugué... Hace un par de semanas estuve jugando bastante porque Víctor, MTG-Arrast, compañero del Team MagicBlockTK, tenía una promoción en su canal del Raid y entonces aprovechando lo hice. Estuve jugándolo. Vale, esta mano... Esto pinta bien. Podemos hacer cosas. No ganamos por de que este turno. Pero con doble Sicaria podemos matar este filo consagrado con el eliminar. Entre comillas lo de matarlo. Ya me entendéis. Lo giramos, ¿vale? Porque se gira cuando le da Indestructible. Entonces en su mantenimiento... Podría hacerlo en su mantenimiento. Vamos a ganar por de que. Le quedan 10 cartas. Le voy a hacerlo ya, antes de que roben. Vale, le den Destructible descartándose una llanura. Y Pavlosky me invita a cenar al Fight Games y dice tienes que hacer un especial 24 horas repartiendo un rato de economía, wrestling y magic. Pues estaría gracioso. De hecho, tengo que hacer un especial de algo porque alcanzamos justo... Mañana o pasado mañana más o menos alcanzamos 20.000 subs en YouTube. Que es un numerazo. Wakamon Breaker pregunta que si conozco pro-wrestling guerrilla o ring of honor. Sí, por supuesto. He entrenado con mucha gente de pro-wrestling guerrilla y con gente de ring of honor también. Bueno, porque al final comparten... comparten luchadores. En parte. Me encanta el mazo de hirvones que te gana por de queo y a la vez, simultáneamente, también te gana pegando. Cinco cartas le quedan. ¿De qué sé usted? Buenas, peinado, bienvenido. Me encanta el stream. ¿Está el meta ya asentado para poder hacerme un macito en estándar? Mira, buena pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Sí, lleva asentado seis meses. Si es que no ha cambiado en seis meses. Caldein... Bueno, a ver, Caldein trajo algunas cositas, es cierto. Pero es que Strixhaven no ha traído nada de estándar prácticamente. O sea, realmente el formato es el mismo que el de hace seis meses. Monoblancas, Monoreds, Braibons y Yoriones. Pero lo mismo de siempre. Mira, como dice Miguel, Winota no es tier. Efectivamente, no ha roto estándar ni nada. ¿Se juega? Sí, se juega. Pero siempre se juega un poquito. Sobre todo cuando sale a la nueva colección porque siempre hay una carta, siempre hay algún humano nuevo que sale o siempre hay alguna cartita que le da un pequeño empujón al mazo y por eso siempre algo se juega. Pero... Pero ya tal. Las Iceth... A ver, las Iceth sí que mejoraron mucho cuando salió Caldein. Pero aún así siguen estando un puntito por debajo. Porque no olvidéis que Caldein es una colección con un nivel de poder evidentemente más bajo que el Trono del Drain o que Eteros y Coria ya sabéis las del año anterior. Caldein está bien. No tiene un nivel de poder bajo Caldein. Pero no tiene un nivel de poder tan alto como el que era antes. Entonces Caldein, algunas de sus cartas han visto juego pero pensad que la carta... La mejor carta... La mejor carta de Caldein es el Dragón del Puente Dorado que es una buena carta. Pero está por debajo del nivel que solemos ver en... O sea, igualmente está bien. Buenas, Emperro Protected. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, dice Leandro Domingo. Si la inflación es mensual y multicasual ¿qué tendría que pasar para producir valuación? Lo contrario de devaluación. No entiendo nada de lo que has preguntado. Lo siento, pido disculpas. Pero no entiendo ni papa. ¿A qué nos enfrentamos? A una Sultai... Supongo, ¿no? Aunque no hemos visto todavía el color negro. Que está profetizando cosas. Voy a jugar el Asaltamiento Estitones. Tengo un turno horrible. O sea, hemos hecho mulligan y la mano era horrible para comenzar, ¿no? O sea, yo qué sé... Si la inflación es mensual y multicasual. No sé, causar multicausal. Es que no sé qué es eso. Producir valuación. Lo contrario de valuación. No entiendo ni papa, no sé. Yo soy un economista de Chichinabo. A mí no me preguntéis cosas serias de economía. No, sí. Profetiza Epifanía, dice Beagle. Buenas noches, Beagle. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, lo más probable es que sea una Epifanía de Alrun porque no suelen llevar el... Se veía venir. No suelen llevarlo. Lo que pasa es que suelen llevar una copia de Epifanía de Alrun o dos como mucho. Ahí está la duda, ¿no? Tenemos una buena mano contra él realmente. Esto es con siete cartas, ¿no? Es un poco extraño, ¿verdad? Que algunas cartas de cementerio piden ocho cartas en el cementerio del rival como esta, por ejemplo, y otras piden siete, ¿no? Y al final te rayas. Y Arnuls. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Podría ser contemplar el multiverso, dice Anthony J.S. A ver, por poder podría ser cualquier carta que se pueda profetizar. Por poder podría ser cualquiera. Pero no suelen jugar las Sultais. No suelen jugar esa carta de robar. Cultivate. No sé cómo vamos a ganar esta partida, la verdad. O sea, está complicado. Si tú quieres... Leandro, si quisieras reevaluar o evaluar... ¿Qué ha pasado? He perdido la conexión. Algo... Bueno, ya está haciendo ruido raro es el ordenador. Lo habéis oído, ¿verdad? Que ha sonado algo como algo que se desconectaba del ordenador. Si tú quieres... ¿Cómo diríamos? O sea... Hacer lo contrario de evaluar una moneda. O sea, reevaluar una moneda o evaluar una moneda o lo que sea. Lo que tienes que hacer es emitir menos de esa moneda y ya está. Pero claro, eso es complicado. Vale, vamos con disputa mística. Kevin nos la ha puesto en bandeja. Vamos a poder aprovecharla. Ojo que su cementerio ya tiene con estos seis cartas... No, tiene cinco cartas. Con lo cual ya nuestro mazo empieza a ser bastante mejor. Estamos en pelinetas caídos de tierras. Ahora tiene seis cartas en el cementerio. Esto está a puntito, a puntito, a puntito, a puntito. No sé si quedarme enderezado porque si él juega cualquier cosa... No, pero no va a ocurrir. No va a jugar cualquier cosa. Cartas en el cementerio seis. No puedo jugar esto. Ah, no es el momento. Tiene seis cartas en el cementerio. Por tanto, si tira algo de coste siete esto no sirve y si juego esto no podría tirar el no dijiste, por favor, que cuesta doble azul. Así que me tengo que dar así, ¿no? A ver, Jara dice, Domingo, ¿qué opinas que salga Anthology 5 el 27 de mayo? Domingo, ¿qué opinas que salga Anthology 5 el 27 de mayo? Ya está confirmado, ¿verdad? Que sale el... Ey, Orgadar, gracias por el follow. Bienvenido. Ya está confirmado, ¿verdad? Que sale Historic Anthology 5 sale el... Vamos a contrastarlo. Que sale el 27 de mayo. Confirmado ya, ¿no? Pues muy pronto. O sea, un agobio, ¿no? Llevamos en los últimos cinco meses han salido demasiadas colecciones de histórico. Demasiadas. Oh, no, nos mató el bicho. Qué duro, ¿eh? Vamos a ver, me he quedado enderezado, ¿vale? Si no tira nada importante, robamos cuatro. Profesora Onix. Es que no tengo nada para luego quitarme la de en medio. Tenemos que contrarrestarla. Tenemos que contrarrestarla. Es que si la dejo entrar... Le quedan 55 cartas en el mazo. Yo creo que ya no ganamos, ¿no? Vale, roba en respuesta. Ah, por cierto, pues es lo de Antología Histórica 5. El 27 de mayo es todo muy seguido, demasiado seguido. Es que no damos abasto con tantas colecciones. Demasiado, todo seguido. No ganamos en la vida esta partida. Es que nos hemos quedado demasiado atascados. No quiero... No sé, no sé. Es que... Me he quedado como atenazado, ¿no? O sea, como que no podemos hacer nada en ningún momento de la partida. Nos hemos robado aquí los Antiquiaturas que no hablan para nada, tres Cangrejos que tampoco hacen nada real. Me voy a tirar el Ultimátum y perdemos. Voy a quedarme enderezado con un azul para que piense que tenemos el Counter y no tire el Ultimátum. Bueno, y lo que sí que está guay es que cuando es el 4 de junio vuelven a sacar otra vez Jump Start, ¿no? Beagle dice que tirase... adentrase en las fábulas y que me la jugase. También podríamos haber hecho eso, sí. Lo malo es el Jorion. Si lo juega... Si lo juega ya roba demasiadas cartas. Nada, aquí ya nos gana. Ya con este Jorion hemos estado demasiados turnos atascados. Me tendría que haber quedado... No tendría que haber jugado al Cangrejo. Me tendría que haberme quedado otra vez enderezado con la de entrarse en las fábulas y este turno sí habría robado 4. Pero bueno, ya está. De hecho, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué es lo del Jump Start? Pregunta Caladil. Pues es una colección de Magic Arena. Bueno, de Magic en general. Que es la única colección en Magic Arena de la cual no puedes comprar sobres. No se podían comprar sobres y a partir del 4 de junio se van a poder volver a comprar. Y hay muchas cartas muy importantes de esa colección que la gente quería comprar y no podía. No podía porque... Porque no podía comprar esos sobres y tenían que gastarse un montón de comodines en conseguir las cartas. ¡Qué asco de partida, eh! Es que no podemos hacer nada así, o sea... Venga, va. Me vuelvo a quedar enderezado a ver si le da miedo o algo. Así que Jump Start hacía falta. Es que no tiene sentido que no estuviese. Todas las colecciones que han salido están para comprar en la tienda excepto esa en concreto, ¿no? Y además que es divertida, como dice Miguel, efectivamente. Es que Jump Start no solamente es una colección importante porque tiene cartas muy buenas que la gente necesita, sino que es que además es divertido. Yo no lo voy a... Yo no voy a comprar más porque tengo todo lo que necesito de Jump Start, lógicamente. Pero mucha gente lo va a agradecer, ¿no? El problema de que... A ver, yo puedo tirar esto. Tengo 4 tierras, ¿vale? Y esto cuesta 4. Si lo lanzo, aunque me entran 50 millones de counters, no podría tirar ninguno porque todos cuestan... cuestan 2 o 3, ¿no? Y él tiene maná de sobra para... O sea, no me valía, por ejemplo, la disputa mística si estáis pensando en una disputa mística si él tiene 12 tierras. Ciesma, gracias por el follow. Bienvenido. Bienvenido. Le quito la epifanía de... de Aulrunt que juegue... si quiere a Tibalt. A ver si se la liamos. Me gustaría robar 4 cartas. Se recupera el tifón de tiburones. Pero le quedan... Le quedan 5 de maná. No puede jugarlo. A ver qué hace con ese Tibalt. Hace el más 2. Con lo cual sube a 7. Es que no tenemos ningún removal directo contra Tibalt, ¿verdad? En este mazo, creo. ¡Qué asco! Me quita mi propio saltamiento. Es que hemos estado atascados en 4 tierras 15 turnos. Ha sido terrible. Vamos allá. ¡Por fin robo! Turno 15 de la partida. ¡Ojo! No ha venido ni una sola tierra enderezada. Ha venido una, pero no enderezada. Lo malo es que tendrá acontecimiento de extinción y me va a matar los 3 cangrejos. Pero bueno. A ver, le dequeamos bastante. Yo estaba soñando con esta jugada un pasaje de leyenda, 3 cangrejos. Buscamos una isla. Sigo dequeando. Él puede robar con el asaltavientos. Vale, le quedan menos. Me va a quedar enderezado porque podemos tirar un counter. Y a ver qué es lo que hace. Le quedan 26 cartas en el mazo. Tiene que tirar un acontecimiento de extinción. Yo creo que si contrarrestamos el acontecimiento... A lo mejor tiene 2 o 3 acontecimientos de extinción. Sí, sí, claro. El Bribón lo saco con el Tibal. Lógicamente, ¿de dónde va a sacar sin el Bribón? No lo va a jugar él. El Bribón lo juega de mis cartas exiliadas con Tibal. Las cartas, por cierto, las podéis ver. Si estáis con el ordenador con el PC, paséis el curso por encima de las cartas y Twitch os muestra el texto completo de las cartas. Si no mata los cangrejos va a perder la partida. Buenas, Nigate, ¿qué tal? Aquí estoy. Aquí estoy en bonilla, ¿eh? Me dice buenas a Bulense. Qué bien me conoces. Vale, pues... Es posible que tenga otro counter más, pero... Vamos a ver qué ocurre si le contrae esto a este veredicto. Es posible que tenga incluso... Le quedan cinco tierras enderezadas. Tenía dos veredictos. Dos veredictos tenía el amigo. Bueno, no pasa nada. Está girado entero. Al fin. Le quedan 24 cartas en el mazo. Y... Cryptool, gracias por el follow. Bienvenido. A ver, ¿mejor estrategia contra tanto Removile? No, él no lleva tanto Removile realmente, ¿eh? No hay mucha estrategia realmente contra los Removile de Exiliar. Es más que una estrategia... Es... Sabiendo que el... Es que está muy complicado. Salir más rápido que el rival. Salir muy rápido. Hacer daño de otras maneras. Yo que sé. Hay muchas cosas que pueden influir en eso. Vale. Poca broma, ¿eh? Le voy a pegar a Tibalt. Poca broma lo digo por los dos exaltamientos Tritón. No. Lo tengo que matar. Y no sé si guardarme el counter o si jugar otros saltavientos. Le quedan 19 cartas. Me preocupa mucho el tifón de tiburones. 19 cartas. Creo que nos va a matar la Sicaria si le dejamos... Es que a ver, es casi imposible que ganemos de que ando. Me ha quedado enderezado. Me ha quedado enderezado y vamos a intentar contrarestar la cosa más importante, ¿no? Vamos a ver. Bueno, por cierto, muchas gracias a todos los que estáis por ahí. Muchísimas gracias por el apoyo. 300 espectadores aquí en directo viendo manquear al mayor manco del universo con Braibons. Pero ya estoy en diamante. Ya estoy en diamante. Gracias a las magdalenas porque las magdalenas tienen mucho poder. Vale, hemos contrarrestado... Es que si dejábamos entrar este... Este tipón de tiburones en dos turnos nos ha puesto cinco criaturas y nos gana. Cultivador de Quandrix. La verdad es que le quedan 17 cartas en el mazo. Podemos sacrificar el saltamiento sin robar. Y ojo, que tenemos un Lurrus, ¿eh? Tenemos un Lurrus y todavía no lo hemos usado. Buenas, Dani Bierza. ¿Qué tal? Bienvenido. Diamanco. Me gusta mucho eso. Dark Sperm. Bonito nombre. El jugador más pro y manco de las magdalenas. Es que es el único, efectivamente. Sí, Vigal. Estoy en Bonilla. Estoy en Bonilla. Se nota, ¿no? No está... No tengo detrás ni a Doraemon ni el Chroma. Por tanto, es que no estoy en casa. La lista de amigos a mí me sigue sin funcionar. No me funciona la lista de amigos. Por eso no podemos hacer jugando con drugos. Porque los desafíos directos tampoco funcionan bien. Creo que es... Creo que es por... Porque tengo demasiados amigos. Porque a mucha gente ya le funciona, ¿verdad? La lista de amigos. Pero a otra gente no le funciona. Entonces, claro, como tengo muchos... No. Otro veredicto. Qué asquito. Nos quedan 31 cartas a nosotros. O sea, nosotros no vamos a morir por dequeo. Pero él... Él puede que sí. Este tiene 8 cartas. O sea, tiene 8... No podemos hacer nada. Va a hacer el menos 8. Nos da un poco igual en el fondo. Ah, bueno. Ojo, nos fastidia el asaltamiento estritón. No importa. Le quedan 12, 11 cartas en el mazo. Le quedan. Tiene que ganar. El problema es que él todavía no gana. Bueno, cuando haga el menos 8 de tíbal. Leandro pregunta que si mis libros están en PDF. Se pueden comprar en versión digital. Están en Amazon. No sé si debajo está puesto el enlace a mis libros. Creo que los quité. Los podéis encontrar en solopapeliboli.info. Voy a poner el enlace en el chat. Os pongo el enlace en el chat por si alguien quiere comprar mis libros de economía de micro y macroeconomía. Vale. Que ha exiliado un de una mente y un ender el alma. Vale. Vale. A ver qué destruye. La sicaria. Era de esperar. Mis libros son de economía. Así que no os van a parecer muy entretenidos. Pero si estáis estudiando macroeconomía o microeconomía a lo mejor os vienen bien y todo. Le quedan 10 cartas en el mazo. Os imagináis que ganamos. Ahora robamos 4. Y él no nos mata. Si es que el problema para él es que no nos gana. Un cangrejito. Oh, 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 oh. Ojo que ganamos. Ojo que hemos ganado. Le quedan 10 cartas. Hemos ganado. Creo que hemos ganado la partida. No sé qué mazo da más asco. Si el suyo... Te llega a jugar al ladrón, ¿verdad? Antes de atacar. Pero es que si juego al ladrón... nos habría matado el ladrón. Sabéis, con el Ender el alma. No merecía la pena. No merecía la pena ni intentarlo. Pero mirad, mirad, mirad. No ganábamos, pero estamos a puntito de ganar. Vale, tiene un Polucranos gigante. Ah, bueno, espérate. Podemos devolver una Sicaria. Podemos devolver una Sicaria del Cementerio al juego. Exiliarle dos más. Sí, con cuatro de mana nos da para todo. Creo que hemos ganado. Bribones es fair. Bueno, ahí está. Devolvamos la Sicaria. Jugamos el Ladrón Sagaz. Le quedan cuatro cartas. Le dejamos en cero. Le quedan dos cartas en el mazo. Hace quince minutos me dijisteis ya te ganó, ya te ganó, ya te ganó, ya te ganó, pues no me ganó. Hace quince minutos me dijisteis que ya me había ganado. También, ojo, yo no sé cuántas partidas llevábamos sin salir ni una sola vez y esta mano ni siquiera es buena, pero venga, va, me la voy a quedar. No es buena porque tenemos dos tierras giradas en mano que hacen como que el primer turno juego un cangrejo y ya está y no juego nada más. Es un mirror. Es un mirror. Primer mirror de toda la noche. Vale. Creo que es un mirror. Lleva no dijiste, por favor. Esta carta es muy buena. Nos la vamos a quedar. No voy a atacar por si acaso esta vez. Fer pregunta que cómo veo los bribones en histórico. Los veo bien. Es una especie de mono blue tempo, pero creo que es mejor la mono blue tempo. Están bien. Yo creo que es una buena opción. Por eso es buena idea montarse bribones ahora en estándard y luego pues lo puedes aprovechar también en histórico. Golpe al tanero. Pues llevando Lurrus creo que el golpe al tanero no es muy bueno contra él. La gente se flipa en los torneos y juega los mazos de formas un pelín distintas a lo habitual. Tenemos cinco cartas en el cementerio y si juega tierra tendríamos ocho. Así que la sicaria se convertiría en un problema. En un bicho con toque mortal que pega de tres. Y por tanto no podríamos bloquearla con Ladrón Sagaz Planeador. No me quería gastar el counter en el primer bicho que jugaba, obviamente. ¿Me ha dequeado dos adentrase en las fábulas? Ah, me había dejado uno en el top. Es cierto, es cierto, es cierto. Había adivinado uno, lo había dejado arriba pero lógicamente si él tenía un cangrejo o lo jugó justo después el cangrejo, ¿no? Exclamación cofres en el chat para saber qué son los cofres. Nos ha tirado dos adentrase a las fábulas al cementerio así que vamos un pelín regular. por dequeo no creo que vayamos a ganar esta partida pero tenemos triple ladrón sagaz planeador así que vamos a aprovecharlo. De hecho a lo mejor merece la pena meter todos, ¿no? E intentar ganar a la carrera. o por dequeo a los mete los tres ¿no se hemos robado tres? Pues con los tres para adelante y él lo peor que puede tener es una anticriatura y nos mata uno porque counter ya no porque ya han entrado así que bueno Ey, buenas noches Ocimandias ¿qué tal? Bienvenido Jugó el cangrejo justo después, ¿no? Vale, vale, vale Yo me había colocado en el top una de entras en las fábulas que adiviné con el templo del engaño y él justo en su turno a continuación jugó cangrejo y tierra y me quitó dos dos adentras en las fábulas bueno, tampoco pasa nada porque luego el juego nos ha compensado le quedan 31 cartas a nosotros nos quedan 38 Bueno, Markoriak gracias por haber estado buenas noches Y Leandro juega la Oter ¿What? Me acaba de robar el bicho con un dominio del mago arrullador arrullador, aullador arrullador me acaba de volar la mente está este 2x1 que ha hecho aquí es uff hemos robado bastante bien esta partida también por otro lado la verdad sea dicha no sé si matarle el ladrón o simplemente pegar a él le quedan 25 se le va a matar igualmente nos queda un counter ahí counter o antiquiraturas lo que sea y le quedan 10 de vida pegamos un poquito más que él el pega de 3 nosotros pegamos de 6 puede ganar vidas por cierto con este aferrarse al polvo exiliando una criatura del cementerio a nosotros nos quedan 31 le quedan 20 o sea que deberíamos de quiar antes buenas noches canchek mira ladrón sagaz planeador que podría haber contra el estado sigue atacando nos quedan 27 y 9 de vida se lo voy a matar al final del turno supongo o no parece que nos va a matar uno de los ladrones a nosotros también le quedan 3 cartas a semana a nosotros nos quedan 0 no, no puedo perder todas las partidas que hemos hecho mal en esta buenas Dastering Game que tal y ese fondo pues que no estoy en casa no estoy en Madrid estoy en el pueblo me he venido al pueblo a pasar unos días a disfrutar que nos han desconfinado mira él también lleva a eliminar y Pabloski dice para alegrar un poco el pecador de la pradera para alegrar un poco del pecador de la pradera no sé qué hacer bueno el cementerio lo tenemos de todo claro cuando juegue el lurus voy a poder jugar este top deck que nos acabamos de hacer por cierto hogar en el lago puede que nos dé un poco de alguna opción vamos obviamente me como el ataque bajamos a 6 y jugamos en torno lo que haga si ahora mismo la carrera de vidas la gana con la sicaria podemos incluso chumbloquear con el cangrejo le quedan 16 y a nosotros nos quedan 20 my turn ok vaya top deck tenemos una mano muy buena ahora mismo vale voy a hacerlo ahora ojalá en respuesta nos matase el cangrejo bueno ojalá entre comillas lo de ojalá pero pantano porque esto cuesta doble negro y esto cuesta otro negro necesitamos el mano negro le quedan 8 cartas en el mazo tenemos un counter y tenemos en el cementerio una sicaria como mínimo wow el asaltavientos lo voy a hacer ahora en mi fase en mi turno no sé si me podría haber esperado hacerlo como tiene destello lo puedo hacer cuando quiera si hago esta ahora luego puedo hacer otra en su turno si nos deja le quedan 8 cartas le quedan 8 cartas en el mazo esto solamente es en tu turno dice cada un no durante cada uno de tus turnos efectivamente va a robar 4 pues pierde ¿no? le dejamos robar no le vamos a dejar robar o si no sé si dejarle robar o no es que dejarle robar es perder se quedarían 3 cartas mira va que robe se queda en 4 entra esto le quedan 2 y pierde roba la de turno puede jugar 1 hechizo 2 puede jugar 3 hechizos pero tenemos un counter el más importante lo voy a contrarrestar eso es por contrarrestar 1 no sé porque el siguiente turno se acaba la partida le queda una carta en el mazo y tiene muchas cosas que matar nos quedan 15 cartas en el mazo tiene que matar al lurus tiene que matar al cangrejo por si acaso y el ladrón sagaz también toma he ganado una partida con bribones soy el best player in the world of bribones bueno como acabáis de ver el mazo sigue siendo tan bueno como fue siempre y si la gente se olvidó de él por algún momento eso ya quedó en el pasado la gente después de que bribones ganase el anterior pro tour que fue ya hace más de un mes un mes y medio por ahí la gente volvió a retomar el mazo y dijo ojo que este mazo vuelva a ser bueno es un mazo que siempre voy a recomendar y sobre todo teniendo en cuenta ya digo que no lleva demasiadas raras ni míticas de hecho míticas no lleva ninguna si bueno los despertadores son míticos pero bueno si no los tienes puede jugar el mazo sin ellos y pocas raras lleva y ya digo con la rotación de estándar el mazo va a seguir siendo viable en histórico así que bastante recomendado yo os diría que es un mazo que para estos últimos meses de estándar va a seguir dando guerra y luego en el futuro en histórico pues también seguirá apareciendo si os gusta la versión de Zaret San sin Lurrus adelante con ella yo creo que es un perimpeor efectivamente pero sigue siendo igual casi igual de buena así que disfrutadla si la tenéis así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo